Descripción de procedimientos, limpieza del terreno y trazado de cimentación. En general para todos los módulos primero se realiza la limpieza del terreno, para ello se toma las dimensiones de la planta y se realiza una expansión de un metro a cada lado teniendo en cuenta los bordes de la cimentación. Luego se realiza la colocación de balizas teniendo en cuenta los planos y seguido a esto se colocan los ejes principales de las cimentaciones. Posterior a esto se procede a realizar los ejes perpendiculares al eje principal con la ayuda de un ladrillo el cual sirve de base para la regla metálica. Este debe estar perfectamente alineado con el eje principal formando 90 grados dejando 1 pulgada o 5 centímetros entre ellos. Seguido a esto se embarrará el cordel tensado en los extremos de los clavos. Finalmente se debe colocar los ejes faltantes de la cimentación. Al tener los cordeles tensados se traza los bordes de la cimentación con ayuda de cal y colocando las manos juntas por debajo de estos procurando tener un trazo fino. Este proceso finaliza al retirar los cordeles. Luego pasamos al proceso de excavación en donde se realiza el perfilado de los límites de la cimentación de todos los módulos haciendo el uso de un barrote para poder soltar la tierra que se encuentra compactada mediante la utilización de una picota. Este procedimiento genera el efecto de esponjamiento el cual es de 25%. Posteriormente se retira el material con la ayuda de una pala y un arregla metálico. Previamente se realizará la determinación de la altura de cimentación con la ayuda de una huincha y una regla metálica. Luego se vierte el solado con proporciones de 1 de cemento y 12 de hormigón con un espesor de 5 centímetros en los muros de placas P14 y bloques de concreto. Seguido a ello se colocan dados de concreto con la finalidad de asegurar el recubrimiento de los elementos de acero. Para la albañilería confinada se empieza con el habilitado del acero de la columna de confinamiento para el posterior plantado de ésta haciendo que los muertos los cuales son estabilizados en el suelo con unas estacas demarradas con el tortol de dos en dos con un alambre número 8 mientras que los durmientes se fijan por medio de los clavos para que soporten el empuje de la columna. Luego de ello se humedece la superficie para poder vaciar el cimiento corrido directamente con el bag, el cual tiene como dosificación 1 de cemento 10 de hormigón más 30% de piedra grande. Posteriormente se nivela la superficie horizontalmente haciendo uso de la T de madera. A partir de unos puentes se amarra el encofrado del sobrecimiento a la columna para realizar el vaciado de ésta el cual consta de 1 de cemento 8 de hormigón más 25% de piedra mediana. Después de una hora se realiza el rayado del sobrecimiento con un clavo. Luego del desencofrado se realiza el emplantillado dejando juntas de a 1 a 1.5. Asimismo se toma en cuenta que la distancia hasta el límite del sobrecimiento es de 5 centímetros para evitar cangrejeras. En la colocación de ladrillo maestro se hace uso del escantillón para poder obtener la altura exacta del hilado. Con el nivel de burbuja y la plomada se nivela el plano horizontal y vertical respectivamente. Luego se procede a trasladar el nivel de ladrillo maestro haciendo uso de un nivel de burbuja más largo y de una comba de goma para nivelar el ladrillo del otro extremo. Posteriormente se colocan los ladrillos auxiliares en los extremos para poder amarrar un cordel el cual sirve de eje guía para colocar las unidades intermedias las cuales deberán ser niveladas. Seguido a ello se coloca el mortero con una dosificación de 1 de cemento y 5 de arena gruesa en las juntas el cual es un poco más líquido que el horizontal haciendo el uso del vadilejo y del fraguador. En la segunda hilada nuevamente usamos el escantillón para la colocación del primer ladrillo. A continuación volvemos a repetir los pasos anteriores. En el asentamiento de las demás hiladas se debe tomar en cuenta que como máximo se levanta 1.30 metros durante el primer día. Al segundo día el muro estará completamente terminado. Se realiza el encofrado de la columna haciendo el uso de tablas de una pulgada y media las cuales se unen por medio de barrotas de madera de 2 por 4 pulgadas. Colocados cada 50 centímetros apoyados en ellos se colocan los puntales de 3 por 3 pulgadas los cuales se sujetan en la parte inferior por medio de listones y estacas. Posterior a esto se realiza el vacío del concreto paralelo a ello se debe hacer vibrado o choceado. Se finaliza así el muro de albañilería confinada. Para el acabado de la albañilería confinada en primer lugar se prepara la mezcla que tiene como densificación 1 de cemento y 5 de arena fina. Posteriormente se realiza la colocación de los puntos en el muro los cuales definen el espesor del terrajeo, en este caso 10 milímetros. Luego se verifica la verticalidad del terrajeo haciendo uso de la plomada. Para garantizar un buen terrajeo se debe humedecer la pared. Con respecto a los bloques de concreto. Después de tener los dados de concreto se inicia con la habilitación de los lóbulos, fierros de 3 octavos de pulgada, los cuales irán traslapados en secuencia de 60 a 90 desde el sobrecimiento, el cual se embarrará con alambre al refuerzo vertical que irá dentro de los bloques de concreto. Para la estabilización del refuerzo vertical se hace uso de muertos y durmientes. Previo al vaciado se realiza el humedecimiento del borde zanja para garantizar un mejor rendimiento del material. Después se realiza el vaciado de la mezcla de concreto del cimiento, el cual se encuentra en un bubí. Después se realiza la nivelación del cimiento con la ayuda de la tede madera. Posterior a esto se realiza el armado del encofrado de sobrecimiento y el vaciado de la mezcla con la ayuda de una pala. Después de una hora de secado del sobrecimiento se raye X para garantizar la adherencia del mortero. Posteriormente se realiza el emplantillado teniendo en cuenta la ubicación de los refuerzos verticales. Teniéndolo emplantillado listo se procede al asentado de las unidades colocando en primer lugar el mortero asentado, que tiene como densificación 1 de cemento y 5 de arena gruesa, con ayuda de un badilejo. Para garantizar que los bloques se encuentren alineados horizontalmente en ambos extremos se hace el uso del nivel de burbuja. El nivel de burbuja al mismo tiempo nos servirá como guía para colocar las demás unidades de la primera hilada, considerando que entre las juntas debe añadir un mortero con la ayuda de un badilejo. Después de haber completado la hilada anterior se siguen los mismos pasos para la colocación de la segunda hilada, considerando verificar la verticalidad con la plomada. Al mismo tiempo se debe considerar que este sistema lleva un refuerzo horizontal cada tres hiladas. Después de haber habilitado el muro completo al cabo del segundo día de trabajo, finalmente se vacía el grot grueso, considerando como recomendación mojar las unidades con anterioridad. Con el modo acabado de los bloques de concreto se considera un acabado para vista. Ahora vamos a hablar con respecto a los bloques P14. Después de tener los dados de concreto se inicia con la habilitación de los refuerzos verticales, los cuales se estabilizan a partir del uso de muertos y durmientes. Previo al vaciado se debe humenecer el borde de la zanja. Después se realiza el vaciado del sobrecimiento haciendo uso del bui. Después se realiza la nivelación del cimiento con la ayuda de la tela y madera. Posterior a esto se realiza el armado de encofrado de sobrecimiento y el vaciado de la mezcla con la ayuda de una pala. Se procede a realizar el implantillado de la primera hilada. Seguido a esto se coloca primero las unidades de los extremos con la finalidad de alinear con el cordero la ubicación de los demás bloques. Se verifica la verticalidad del muro haciendo uso de la plomada. Se coloca el acero horizontal cada tres hiladas, los cuales se empalman a los aceros verticales. Para continuar el muro, primero se colocan unas mechas de 60 o 80 centímetros en la primera hilada, luego se empalma con el resto de las varillas para continuar con el muro. Al tener el muro totalmente habilitado, se procede a tapar las rendijas para evitar que se salga la mezcla. Finalmente se vacía el grud fino en los alveolos de las unidades del bañilería, empezando desde la celda extrema hasta que se llene completamente toda su altura. Para el acabado final se considera un solaqueado, ya que el muro tiene pequeñas imperfecciones, por lo cual primero se debe humedecer el muro, seguido a ello se echa una mezcla de cemento y agua esparciéndolo con una esponja. Una vez seco se procede al pintado del muro. Después de colocado de los dados en el sistema de placas de utilidad limitada, estos son los siguientes pasos. Los dowels se apoyan en los dados que se encuentran en la parte inferior de la cimentación sobre el solado con una dosificación cemento-hormigón de 1 a 12, previamente colocado. Luego de colocar los dowels, colocamos los muertos y durmientes para que los aceros estén verticales. Después se procede a colocar los aceros horizontales, se coloca desde abajo, cumple con las distancias del plano, nos retiramos 7 centímetros y medio y después cada 30 centímetros. Los aceros verticales y horizontales se amarrarán con un alambre número 16. Seguidamente, se procede al vaciado del concreto para el cimiento. Para ello se usa el buggy o carretilla, además de la pala para echar el concreto. La manguera para humedecer el borde para que el concreto se adhiera de una mejor manera. Luego del vaciado, se retiran los muertos y durmientes, porque la estructura de acero ya está estabilizada. El primer paso, entonces, es la habilitación de estructuras de acero de interiores. El siguiente paso es la colocación de las primeras tapas. Acto seguido, se ubican estacas que trabajan como barrotes de madera. El encofrado puede ser de metal o de madera. Nosotros lo realizamos de metal, ya que es lo más recomendado. Se echa una capa de aditivo para evitar que se pegue el concreto. El encofrado es apoyado por las tapas y alineadores, los cuales se convierten en el límite de las tapas que colocaremos. Es encofrado por diferentes módulos, unidos por pasadores que vienen de manera vertical, considerando los 10 centímetros que tiene la placa. Ponemos barrotes de tope, para colocar luego los puntales. En el siguiente paso, colocaremos los alineadores, que son elementos que están anclados a los pasadores del encofrado. También puntales inferiores y superiores, que se apoyan también en el encofrado, que tiene como objetivo contener el concreto y evitar que este empuje y abra el encofrado. Algo que ayuda a evitar esto son los pasadores que van de lado a lado, que pasan a través de un tubo, finalizando así el encofrado. Para el vaciado de concreto, se tiene una tolva que gira en donde se coloca el agregado, que puede ser arena, piedra o cemento. Esta estará en constante movimiento girando sobre su propio eje. Para realizar el mezclado, se tiene un operario que está con la máquina y dos que van a estar trasladando el concreto hacia la placa. Después de trasladar el buggy hacia el lugar, el operario sube por medio de una escalera y realiza el vaciado de concreto. Mientras estaba haciendo el concreto, otro operario, o el mismo, tiene un acero que se usa durante el chuseado, el cual es un instrumento que ayuda a mezclar mediante movimientos de arriba hacia abajo, de tal modo que el concreto se distribuye homogéneamente. También se puede chusear con un vibrador de concreto. Esta es una máquina con un motor que tiene una manguera muy larga, que tiene un cabezal que se introduce y va vibrando el concreto, evitando que se generen las cangrejeras. Finalmente, una vez que el vaciado se encuentra listo en la placa, se retira el desmoldante, el cual evita que se quite el molde del concreto y este se vea afectado. Bueno, aquí podemos observar el resultado final de los cuatro muros de la mañilería. Gracias.